Existen muchos tipos de seísmos y los lugareños suelen preferir los que mecen, los más largos, y no aquellos que sacuden de arriba abajo y obligan a uno a tumbarse en el suelo. Yo no sé cuáles prefiero, a veces las sacudidas fuertes son necesarias, aún perdiendo su misteriosa atracción. Todo se embara, los cimientos se rompen, los trenes descarrilan, los animales huyen despavoridos y los hoteles se derrumban. Se tendrá que empezar de nuevo en mitad del duelo para que todo acabe pasando y asistir al nacimiento de construcciones que se levantarán fuertes para proteger a los nuevos habitantes. Mi nombre es Teresa, la tierra acaba de temblar y tengo tanto barro encima que apenas puedo moverme.